¡Aaah! Yo te quiero ayudar y entiéndolo, por favor. El trabajo tuyo es estudiar, más nada. Yo me encargo de todo aquí en esta casa. Que los quedan, Terito. Te lo mueves y me voy. Necesito un favor tuyo. ¿Para donde tu estabas? Yo te dije que te iba a ayudar. ¿Cuánto que yo te debo? Cuatro mil pesos. Tengo un dinero prestado que tengo aquí, te lo voy a pagar. Pero eso sí, mira, aquí no me vengan a mirar a fiarme nada. Le voy a vender mirar a la catujo demasiado. Es por aquí, yo creo. Si miras la mate laranja, es por aquí que está la tumba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Las carteras, las carteras. Rápido, rápido. ¿Qué pasó? Rápido, dame usted ese teléfono, gracias. Eh... Estamos por aquí, usted sabe. Usted me dijo el 30, ¿verdad? Sí, pero que yo le dije a usted, a ver si usted me paga una semana más, porque yo no puedo pagarle ahora. Ahí está, si usted me dice el 30, yo vengo el 30, pero entonces cuando yo venga el 30, no me venga con otro número más para arriba, porque no vamos a tener esa. Adiós. Estoy trabajando, yo estoy... ¿Usted sabe cuántas veces yo andando el pueblo entero? atrás de la gente. ¿Eh? Ahí donde cuatro, me han pagado dos. Ahora usted me salta que no, ya es un viaje de baile que doy. Sí, pero usted sabe que yo nunca le he quedado más. Usted sabe que yo, como siempre le he pagado, pero que ahora no puedo, ahora no tengo con qué pagarle. No siempre me ha pagado, porque la otra vez me dijiste, ven el 30. Pero no le pagué. Estamos el 30. Ahora que no puedo pagarle, pero dame una semana más que yo le voy a resolver eso. Usted sabe que yo nunca le he quedado más. Mira, doña. Lo que vamos a hacer. Usted trate de desahidarme, y salgamos de eso, porque yo no voy a estar cogiendo lucha con gente mala paga como usted. Lamentablemente usted me excusa, pero no vamos a estar en esa. Si usted me dijo un día, es ese día, para que yo no esté dando viaje para acá. Ya le estoy diciendo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y a ti qué te pasa? No aguanto esta situación mami, no la aguanto ya. Bueno, lamentablemente eso es lo que hay. Y a ti nunca te ha faltado nada en esta casa. Pero es que yo te quiero ayudar y entiéndolo, por favor. El trabajo tuyo es estudiar, más nada. Yo me encargo de todo aquí en esta casa, y tú no dejas de comer por eso. Pero mami, yo tengo que ayudarte, porque nosotros tenemos que salir adelante, no podemos estar en esta situación. Tú sabes como tú me vas a ir estudiando, haciendo las cosas bien. Yo me encargo de la comida, de todo lo que hay que encargarse de ti. ¿Qué se falta hacer de ti? No, yo te voy a ayudar, y sea como sea, como sea, yo te voy a ayudar. Porque esto no va a ser, va a quedar así. Loa Angie. Loa Angie. 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29. Ya tú sabes. No te debo. Estamos listos. Cuídate entonces. Ay, Dios mío, ¿cuándo será que cogí esta muchacha? ¿Qué es lo que, ganterito? ¿Qué es lo que? Dime a ver. Eh, necesito un favor tuyo. ¿Que tú necesitas dinero? ¿Qué tú quieres? No, no es dinero. Necesito la vaina tuya. ¿Qué vaina? Pero me claro a mí que... Pero tú no estás viendo la cosa. Mmm. Sí. Sabes que yo siempre caigo esto encima. Eh... Ya. Ya. No lo sé, tú quieres llévatelo solo, yo voy a botar. Dame eso. Sí. Pues dale, cuídate con eso. Ya tú sabes. Gracias, Vito. Dale. Tú sabes, me traes algo. Tato. ¿Qué será lo que va a hacer San Manuel con eso? Ojalá se cuide con eso, porque es un problema que ella caiga arriba. ¿Qué es lo que va a hacer San Manuel? ¿Qué es lo que va a hacer San Manuel? ¿Qué es lo que va a hacer San Manuel? y 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 para donde tu estabas? yo te dije que te iba a ayudar estaba que yo te dije a ti estaba cogiendo un préstamo un préstamo? si yo te dije a ti que no te metieras no te metieras en los asuntos de la casa que yo yo buscaré la forma de resolverlo te lo dije verdad? cogí un préstamo y ahora me voy a poner a trabajar para pagar eso y que yo te dije a ti que no porque tu no te crees tu te crees superior a mi tu tienes que hacer lo que yo diga tu no puedes agarrar y y ponerte a trabajar cuando yo puedo resolver los problemas de la casa ajá tu puedes y te andan buscando todos los préstamitas porque no puede ni con la casa por ahora ya no se puede ni con los gastos de la casa y tu el mundo te andas buscando que tu le debes con que lo va a hacer ya yo te dije cogí un préstamo y te lo voy a dar y lo cuento para que pague para que pague algo y y también yo no se en lo que tu puedas y donde tu conseguiste ese dinero? un préstamo y ahora me tengo que poner a trabajar para pagar y lo vuelvo ahí tu eres menor y como te van a apretar un préstamo tanto dinero a ti toma yo lo que quiero ayudarte ay dios mio señor ayúdame no se no se no se déjame a a resolverla que me tienes como un cohete dale entonces dale entonces saludo saludo doña mire como es el yo le traje dinero ah que gracias ay feliz verdad pero cuando usted fue allá a ese muncayo a ponerme rápida por un dinero que yo no tenía que me dije que si le iba a pagar que yo no iba a quedar mal cuando yo necesitaba verdad entonces oye es un trabalengua es un trabalengua que cuando usted vino aquí a coger los prestados usted vino tranquilita cuánto le debo 5.000 5.600 con los créditos eso es lo último que le cojo oye ah gran cosa gran cosa le voy a decir la cosa Petit Seca usted no tiene que venir a hacer figencia a mi yo soy una mujer yo soy una mujer yo no iba a caer con los ajenos es una mujer creyente del señor creyente del señor mala paga mala paga ya no me queda con el y que Dios lo bendiga Petit Seca viene a estar cogiendo prestados y despues no quiere pagar buenas tardes la señorita Grimaldi se encuentra no que paso ella no me dejó dinero con usted no ella no me dejó dinero no ella le debe mucho dinero claro me debe 3 meses de la nevera 3 meses 16.450 pesos hace eso ay Dios mio usted no puede llamarla hágame ese favor yo ni teléfono tengo compadre ni eso y entonces como lo vamos a hacer porque yo no puedo estar pasando tanto por aquí no pues cuando venga en una hora por ahí o media hora media hora media hora son media hora estoy acá diablo diablo y cué tanto coito que esa mujer debe diablo yo dije iba a rientero pero es verdad que sí que iba a rientero y algo más que ya no principle de lo que soy de la nevera buscando el que le debe 16.450 pesos Sí, yo tengo que pagarle, yo tengo unos cuantos para pagar atrasado con él. ¿Te re? Déjame, bello. ¿Pues verás que tú le debes a todo el mundo? Yo creo que no me dan. Hay que resolver a mi hija, porque ¿con qué comemos? ¿Con qué nos resolvemos aquí en la casa? ¿Con brisa? Ah, por eso mismo, tú tienes que dejar que yo te ayude en todo lo que yo pueda. Pues mira, yo consigo un trabajito que está limpiando casa, vende los chimichurris o chulitos, yo tengo que resolver eso. Tú verás que tú no vas a tener que trabajar. Ya te dije que no vas a estudiar yo, viste. Ya, ahora. ¿Usted voy si acaso a aceptar y si? Claro, mi amor. Llego a Uber también y todo tipo de trabajo que tú quieres. ¿Cuánto tú me cobras por llevarme ahí a la libertad? ¿A la libertad? Sí. Eh, trescientos pesos. Pues dale. Amiguito dale que me están esperando. Está bien, está bien. ¿Y para qué lado de la libertad? Por ahí está la ferretería. Ah, ok, perfecto. Una pregunta. Si te llamo. Pues si acaso usted tiene licencia. Claro que tengo mi licencia, amiguita. Yo no puedo estar trabajando sin licencia. Lo que pasa es, yo hago la pregunta porque... Eh, ¿y su ultrán? ¿Usted sabe cuáles son veces? Claro, siga tranquila. Sí. Ellos están parando. Dicen que pues hay más de fuego. Vaina así. Que eso es ilegal. Pero claro, si está ilegal. Yo no ando ahí malo. Yo me trabajo de día. No uso la arma de fuego, ni la arma blanca. No, usted no anda ahí malo. No, yo nunca ando ahí malo. No me gusta andar ahí malo en la calle. No. O sea, ese problema es. Parece por ahí. ¿Por aquí? Sí, sí, por allí. Ahí. Sí, hay algo aquí. Pues está bien, amiguito. ¿Aquí está bien aquí? Sí, aquí mismo. Usted no anda ahí malo, pero yo sí. Así que déme la cartera, rápido. Uy, ¿qué es esto, amiguita? Rápido. Dígame. Gracias. No veo. Oye, lo que te voy a decir. Sin poner alguna querella, ya tú sabes. Yo a ti no te conozco. No. So es lo llevo en todo Q всегда No. 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 No, no. No. No, no. Dios mío, por favor, que mi mamá con esto ya resuelva. Por favor, Diosito. ¿Qué pasó? Mi cuarto. Pero yo te dije a ti que me diera una semana para pagarte. Mi amor, pero que tú tienes cuatro meses y cuatro meses no te dan para conseguir algo. Pero yo te dije a ti que me diera una semana porque no podía, porque mi situación está muy complicada ahora mismo y no puedo pagarte. Pero yo te di cuatro meses y en cuatro meses tú no me has dado nada. Mira, cada vez que vengo, cuento y cuento, ya estoy harta de cuento. ¿Cuánto que yo te debo? Cuatro mil pesos. Tengo un dinero prestado que tengo aquí, te lo voy a pagar, pero eso sí, mira, aquí no me vengan a mí a fiarme nada, ni a venderme nada, que tú jodas demasiado. Fíjame, pero la que vas a cobrar a cogerme fiado eres tú. Ya, y es que miro aquí a venderme, ¿fui yo? Es mala tú que cogiste fiado porque yo no te obligué. Está bien, mira tu dinero ahí, pero eso sí, a mi casa no venga, más nunca en tu vida te dedica a vender y me vayas. Es que no te vuelvo a fiarme nunca porque tú no pagas. ¡Tú que jodas, coño! Venga, 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 ponte aquí, ponte cómoda ahí, ve ahí, ponte. ¿Cuántos préstamos que tú debes? Dime la cantidad para uno, nada más coger un solo préstamo y salir de eso. ¿Por qué yo no puedo estar cogiendo préstamos cada vez que yo vea que tú le debes a alguien? Bueno, hija mía, lamentablemente, como yo no estoy trabajando, no estoy produciendo, tengo que coger para poder alimentarnos y poder sostener en esta casa. Sí, sí, por aquí no hay nada de comida. Por eso mismo, porque tú todos los cuartos lo debes. Con todo esto nunca falta el arroz con huevo. No, pero hoy sí. Y tú lo sabes. Hoy sí está faltando, tiene varios días faltando. ¿Qué tú estás comiendo? Aire. Entonces, dime, ¿cuánto es que tú debes para yo salir de ahí de todo eso, hacer un solo préstamo y pagarle a una sola gente? Yo tengo que decir que no te metes en la cosa mía, que yo no soy de eso. Que no me metas, que no me metas. Tengo que meterme porque yo soy hija tuya y estamos sufriendo las dos, porque no eres tú sola. Déjame ayudarte. Estamos recibiendo eso ya, son unos cuantos pesitos nada más que yo debo. Unos cuantos pesitos, unos cuantos pesitos. Y ya llevo dos abajo. No hay que recibir tanto. No, pero le debí a ti tirimos un dati. Mira, pude conseguir eso, güey. Yo quiero que tú me digas la verdad. ¿De dónde tú estás cocinando ese dinero? ¿De dónde? Estás hablando contigo, ¿de dónde tú estás cocinando ese dinero? Dios mío, señor. ¿Qué es lo que yo te pago? Ay, Dios mío. Ay, señor, ¿dónde tú consigues este dinero, esta muchacha? Entonces, yo quiero, tú sabes, independizarme y hacer mis cositas sola. Porque imagínate, ya uno está cansado de vivir con gente y no tener privacidad ni de nada. Sí, pero hay que salir de la casa de la mamá de uno porque imagínate. Hay que independizarse porque, dime tú. Pero no, vamos a hacerle al paso porque imagínate. No, vamos a hacerle al paso. No, vamos a hacerle al paso. No, vamos a hacerle al paso. A mí me da miedo venir al cementerio, loco. ¿Cómo? ¿Y por qué? Tú sabes cómo es que esta gente aquí... Pero tú no andas con hombres. Sí, pero como quieras, a tú sabes que a uno le da miedo meterse al cementerio. por aquí yo creo si mira la mate naranja por aquí que tal a la tumba qué pasó a las carteras rápido que pasó rápido dame ese teléfono gracias pero no puede venir en cementerio y yo dije que era un hombre y ve como nos tracaron y no hiciste nada bien ay que tú quieres mi hermana esa tipa no estaba ahí más para irle dar un tiro a uno que me defendía porque no me gusta venir para acá llamar a la policía mejor con que se le voy a llamar a la policía si me lo quitaron como lo encuentro señorita crema y bueno es que le apetece que le desea hay que descarada que me apetece un juguito de limón con un hielito adentro los tres meses de la nevera crema y mira mi amor como tú comprenderás yo no tengo ahora mismo no tengo el dinero para pagarte porque tuve que pagar unos cuantos libros que tengo y no estoy trabajando es mi hija que me está ayudando y ahora mismo no puedo pagarte tú ves espero que tú entiendes me de 15 días para yo pagarte tienes buena memoria sí porque hace tres meses me está diciendo lo mismo mi amor pero que lo que pasa es que tengo un dinero aquí prestado para yo resolver un vino un problema que tengo en el banco si no van a venir a quitarme todo el banco puede esperar y que no puedo esperar eso yo porque yo tengo problemas la empresa de tanto cubrirte a ti entonces yo necesito pues vamos una cosa llévate la nevera ahora me adquiere de la nevera después de esta nevera los ratones la chocaron y la asumieron pues aguantate que yo te pague entonces tres meses más tengo que aguantarme el crimine porque tienes tres meses dándome la misma la gracia porque duramos 100 años crimine porque yo te estoy diciendo que no puedo cubrirte más en la empresa porque ya me está trayendo problemas a mí me entiendes por un trapo nevera tú no estás haciendo este show a ese día que no era un trapo nevera era la mejor nevera que tú querías para guardar todo el queso ahora es un trapo de nevera lamentablemente tiene que esperarte si no a lo que tú quieras de ir para allá tengo que pagar una deuda de banco y no puedo esperar lo que yo quiero es que me pague mi cuarto y aquí me voy a quedar con la meseta qué pasó que usted hace aquí que usted me dijo que viniera en media hora y no le han dado el dinero a mí no me dio a mí lo que me ha dado el avia esa mujer lo que dijo que le dieron un tiempo así un tiempo así tomar entonces lo que ella quiere hacerse de 100 años tenéis tataranietos y los tataranieticos que me pague así porque ella le dijo que no se lo dio como logado y hoy que porque ya no se lo dio ya tiene dinero ella dijo que tiene que pagar el banco que tiene que se yo que compró una silla de ruedas para cuando se haga vieja cosas cosas al avio medio cuando acá están hacen 16 mil 450 vea vea hay feitan dos mil usted me puede aguantar y por lo menos hasta mañana ya yo veré lo que hago allá en la empresa porque tú sabes que eso no depende de mí yo tengo que dar el reporte ya sí pero hasta mañana ya yo se lo voy a dar perfecto pase feliz reto de la tarde gracias dios mío dios mío ya le pagué al tipo ese de la nevera y cómo te pagaste todo ese dinero no es por eso no te preocupes preocúpate mejor y pues decime cuáles son los problemas tuyos dios mío pero tú le debes la vida a la gente a todo el mundo yo voy a conseguir un tema de paz a dar todos esos problemas tú no tienes que meditar nada de eso porque tú eres mi hija la que tiene que mantenerse a ti soy yo ok sí pero ya me estoy dando cuenta que tú ey hueso cuántos líos tú has hecho para tener a uno bien y tanto que uno se queja y ancha dios mío mami no te preocupes que vamos a salir de todo eso pero yo lo que quiero es que tú me digas a mí de dónde tú estás haciendo ese dinero que te esté tranquila no pregunte por eso preocúpate porque estamos saliendo de eso y ya yo espero que tú no te haces nada malo eh ya mi Gracias por ver el video